Mejor. Tengo como 300 trabajadores. Algo pinche de Walmart. ¿Qué pedo, güey? No, mami. Todos son primos. ¿La casa de tuyo es tuya? ¿300 trabajadores? Por ahí va. No, mami. ¿Qué los tienes haciendo, güey? Muchas cosas. No, mami. ¿Ubicas la torre latinoamericana? No, pues no todos trabajan de donde mismo. No, no, no. Claro, los tienes a todos. Igual es un putazo de gente. Sí, güey. Camarógrafos, productores, seguridad. La seguridad son 238. Son un puño, pero no. No, son más en la disquera. Pues todo lo que se ocupa para que la música salga. ¿300 personas? La tienda de ropa, barberos, tatuadores, choferes. Imagínate la responsabilidad de 300 personas. O sea, tú tienes tonda de... Sí, les tengo que dar seguro a todos. Una red de... Sí, tuve que empezar a darme cuenta que es una empresa y cómo se registra una empresa. Pues hay que hacer todo en orden y con los abogados, con mi carnal, la que me tira al paro ahí. Págalos a todos, les digo. Y ya he tenido pedos con dos, tres que de repente, pues dije, no, ya no me va a volver a pasar. Voy a hacer mi empresa bien. Sí, es que aprendes a madrazos, güey. Y pues ahorita todo está chido. Todos tienen su trabajo y su seguro. Qué chido, güey. Les va chido. No, no mames, 300 personas. Y aparte tengo como 10 artistas firmados. Entonces, pues todos los meses se mueve ahí. Y por eso seguimos, porque esos 300 no creas que los busqué hace un mes. No, claro, van entrando porque va creciendo todo. No, esos tienen... Unos tienen ya años. Sí, sí. Y otros son porque son chingones. Por eso les dije que necesito que estén conmigo. Pero yo la tienda, los estudios los empecé a hacer desde que me salí de ahí de Alzada. Yo tenía como unos 19 años, 20. Es decir, 16, 17, 18, 19. Simón, como a los 20 empecé a hacer todo este rollo. Qué cabrón, güey. Desde ahí empecé a reunir a la gente, a mi barrio. ¿Qué onda? Jálense. Y desde ahí empecé a conocer a la gente que hoy anda conmigo. Sí. No, pues no mames, güey. Felicidades nuevamente. Yo ya lo hubiera hecho así con que dijera 50, güey. Sí, no, no mames. 300 es un punto de mundo, güey. Ya son los espartanos, güey. Sí. Con esos tengo. Con esos tienes, güey. Se chingaron a todo un ejército, güey. No, qué cabrón, güey. Impresionante. Y puro barrio. Y señoras, pues, la que limpia la tienda. Es la vecina de ahí al lado. Familia también, tías, mis primos, primas. Sí, te has acordado de la banda, ¿no? Qué chingón, güey. La neta, qué chingón. Pues el barrio ahí trae trabajo. Y este carnal me graba los videos. El mao, pues, es mi manager, mi carnala también. Oye, teniendo 300, ¿no hay ahí como 40? Que sí, la neta, ya no sabes ni bien qué hacen. 40 en una bodega, ¿no? Es un carnal que me dice, no, ahí la vemos. Estábamos en el barrio ahí fumando. Me dice, ahí la vemos, que mañana voy a chambear. Le digo, no, mami, perro. ¿Dónde? ¿Dónde chambear? Dice, pues, contigo, güey. Venga, no está la verga. Pues, contigo. No, no, no. Me digo, no. Si no, me van a correr. Y tú, no, mándalo a la verga. Sí, la neta, no, pero yo le digo, no, pues, está bien, carnal, perdón. Le digo, te quiero un chingo y yo lo que quiero es que te vaya bien. Le digo, la neta, ni sé ni qué haces, pero qué chido. Pero eres la verga, güey. Síguelo haciendo así. Pero por algo te temo la empresa, cabrón. Eres una máquina, güey. Ah, todos se la rifan. No, qué chido, güey. Y los que no se la rifan. Qué corazonzote. Qué trabajas. Pues, contigo. Soy tu mamá. Ay, qué mamada, güey. Pero sí, cómo no, güey. No mames 300, güey. Ni en un anuario te acuerdas de tu generación, güey. Sí, no. ¿Y a poco los 300 han pasado así por la oficina personal de güey? Sí, a todos los he hablado, a huevo. No mames. Sí, pero muchos como que a veces digo, ah, no mames, tú eres el de las luces. Ah, pero yo los quiero a todos, güey. Sí, no. Allá han estado siempre. Qué chido, güey. Aunque a veces yo no soy tan así de decirles buenos días a todos, pero saben que ahí estamos y ahí está el jale. Y yo les dije, mientras yo siga rifando, pues a ustedes no se les va a acabar el jale. Y el que haga las cosas mal, pues nada más se va a cambiar por uno que las haga bien. Claro, güey. Qué chingo, güey. No mames, qué risa. Saludos para el menisillo. Saludos, güey. Eres pieza clave, güey. Que cada vez son trabajos más específicos. No, yo llevo control de calidad de paliacates. ¿Contratearían para eso? Es que me cae a toda madre. No, mis carnalas también tienen el corazón chido y mi familia, por eso... Qué chido, güey. La verdad, qué chido. A veces ellos meten a personas para que me ayuden a lo mío y pues desde mi lado a los que yo quiero y a los que ellos quieren, pues se les apoya. O sea, no nada más a los que yo digo. Sí, sí. También mi mamá, quien mi mamá quiere meter o mi carnala o así. Yo quiero más tener un comedor con 70 cabrones que no... No, pero también si me checo que sí, de verdad. Habla de las cosas así. Era uno que no quería decir, no, la tía Carmen, no. ¿Qué te dije de ese pendejo? Y la neta, así, pues hay unos que... pues carnales que son amigos míos que la neta, pues como el mencillo, pues... No me importa pues lo que hagan, con que anden ahí. Qué chido, güey. La neta, qué chido. Qué buena onda. Qué bien que pienses así, güey. Estos son como a los que meto yo. Sí. No preguntes. Pero son poquillos, pues todos funcionan y todos hacen las cosas. Tú dale un gafete, no preguntes. El gafete dice, le caigo muy bien. No, la verdad lo que quiere es salir adelante. Sí, güey, claro. Ves playeras que dicen staff y playeras que dicen amigos, ¿no? Todos en la nómina dicen que sí. ¿Y ustedes qué? No, somos amigos, güey. ¿Qué dice, güey? No, ya les dije que no entiendan las cosas mal. Pero voy a hacer una junta con todos. No, nace con buena intención y eso está bien chido, güey. Sí, aparte voy a hacer una junta con todos. Los voy a juntar a todos los 300. Oigan, nos vamos a quedar con 40. No, les voy a decir, todos nosotros somos Santa Fe Clan. Pónganse pilas, porque el que no me sirva, Santa Fe Clan no va para abajo, nada más va para arriba. Pues sí. Y manteniéndonos siempre. Y nadie se cree nada, nadie es más, nadie es menos. Pero son cosas bien sencillas que quiero hablar con ellos para que todo siga funcionando, porque a veces ellos dicen, ah, qué chido. La gente dice, qué chido que te va bien. No mames, pues hay 300 personas atrás de mí. No mames. Y dos, tres que han saludado, que ellos son los que me han hecho. ¿Qué comparas a esa persona a los 300 que tengo yo? Sí, sí. Pero las personas vienen y hacen el negocio conmigo nada más, no con las 300. Sí. Y nada, a mí me han hecho esas personas que siempre han estado atrás de mí. El barrio, los reales. No, no mames, güey. Seguimos pendejos con lo de 300 personas. 300, no mames, güey. Nosotros estábamos hasta platicando de como, no mames, ya viene diciembre y sí son seis, güey. No mames, la posada para nueve, güey. No, hay para que le caigan a la posada. Imagínate las tiendas del barrio. No mames, güey. Hasta la delegación te va a caer. La posada es en el metropósito. Los polis van a echar tiendas. Pues sí, güey, claro. No mames, imagínate. Hay que contratar a extra. Me echaste el cumpleaños de mi papá en estos días y pues algo va a pasar. No mames. Pues toda la clica le cae. Somos un chingo. No, pues imagínate, güey. Nada más. Con solo darle un más uno, güey. A cada persona. 600 personas, güey. No, no mames. No te pases de verga. Qué cabrón, güey. No, y de verdad que... O sea, además de sorprendente, o sea, te lo admiro, güey. Felicidades. Qué cabrón que puedas lograr tanto con lo que tú haces, güey. Con tu arte poder jalar a toda tu banda. Más. Eso sí, de plano no se ve ni sus caras. No, o sea, tengo los que tengo, pero éramos más, pero pues son amigos que me ven por negocio. Que no son amigos al final del día. Quítales de su playera. Se los tachas. Los vamos a mostrar. Tú eres un ex al lado. Ex amigos. No, los que ya no están conmigo es porque nunca fueron amigos. No, la neta sí, güey.